Toma ya mi niña guapa 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 Toma ya guapa Guapa ¿Quién te ha roto un alentón? Me dice que un carretero Con la punta de un parada Si tu mare no quiere que yo te quiera No te hubieras puesto junto a la cancela Morena la ventana Morenito de mi alma Morenito de mi alma Con la botada que pasa el baile Tu nace el baile Lo que a mí me gusta es tu cuerpo Tu mar, moita, que rubita y ven Que rubita y ven Si te pregunta tu madre ¿Quién te ha roto un alentón? ¿Quién te ha roto un alentón? Me dice que un caballero Con la punta de un parada Si tu mare no quiere que yo te quiera No te hubieras puesto junto a la cancela Morena la ventana Morenito de mi alma Morenito de mi alma Morenito de mi alma Con la botada que pasa el baile Tu nace el baile Lo que a mi me gusta, tu cuerpo, tu barco y calle rubita y ven Que rubita y ven Que rubita y ven Si te pregunto a tu madre ¿Quién te ha roto la camisa? ¿Quién te ha roto la camisa? Si tu pare no quiere que yo te quita No, tu hubieras puesto junto a la candela Morena la ventana Morenito de mi alma Morenito de mi alma No, la volada me pasa baile con la cera no hay de que Lo que a mi me gusta, tu cuerpo, tu barco y calle rubita y ven Que rubita y ven No, la volada me pasa baile con la cera no hay de que Lo que a mi me gusta, tu cuerpo, tu barco y calle rubita y ven Que rubita y ven Que rubita y ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!